e guerreros como están bienvenidos guerreros a este nuevo vídeo guerreros el día de hoy tenemos un evento súper especial que tenemos por aquí se los voy a mostrar que es las puertas la verdad no había visto mucho el evento las puertas de la ciudad como pueden ver estamos comenzando comenzando por aquí yo creo que la recompensa vendría siendo morrigan después viene 500 y después viene otra de 500 la verdad guerreros no sé cuál es el mecanismo vamos a estar probando el juego y vamos a ver qué tal nos va aquí en la cripta de morrigan que me imagino que esto es ascendiendo pues si veo que es una torre al cielo lo que quiere decir de que vamos escalando poco a poco y se va complicando mucho más así que antes de comenzar guerreros recuerden suscribirse al canal dejen su like compartan y comenten el contenido para que más personas nos puedan ver listo vamos a darle aquí empezar y vamos a estar mirando cómo es este tema de la las puertas al cielo ok listo bueno a ok se acuerdan guerreros que yo en el vídeo anterior monté algo como become the legends bueno aquí básicamente es como lo mismo pero si me gustaría contar un poco de cómo vendría siendo esto yo me imagino que esto vendría siendo aquí ahora necesito 911 este 12 perfecto enseguida estaríamos abajo la verdad está brutal este qué bueno que jugué el anterior y de esta forma guerreros podemos ya mirar un poco de qué se trata este juego ok victoria en el primer juego la verdad está muy pero muy interesante y no me imaginé que iban a sacar este este aquí de la torre al cielo no pensé que lo iban a sacar pero bueno ya en el vídeo anterior lo vimos ok entonces tenemos por aquí siete más cinco vendrían siendo 12 no da vendría siendo este tampoco da vendría siendo vamos a darle aquí perfecto entonces no me acuerdo sí bueno sí podría subirle por aquí pero aquí ya subir a ok no hay problema yo puedo subir a cualquiera de las torres no es como el anterior la verdad está brutal esto ahora sí me voy emocionando bastante en el juego y éste sí tiene un poco más de sentido que el otro juego anterior así que la recompensa vendría siendo una piedra del alma de morgan que guau está bastante complicado pero vamos a darle un poco de lógica a esto que hay entonces enseguida vamos con 19 terminamos en 34 lo que quiere decir que cualquiera de las dos vamos a acabarlo nos vamos por aquí y ahora sí terminamos con 68 listo entonces 68 aquí terminaría con 70 y 3 acabaría con estos dos sin ningún problema quedaría con 193 lo que quiere decir que yo puedo irme para acá y acabar con todos los de la torre sin pero sin ningún problema quedaría con 300 y ahora sí creo yo que a morgan la estaríamos destruyendo muy pero muy fácil la última batalla 1103 guerreros esperemos que a futuro no nos vayan a quitar esto que hay una piedra de morgan esto es una piedra del alma es algo espectacular la verdad me gusta el mecanismo del juego bueno aquí tiene hay algo diferente en este que es tiene este más que está aquí entonces creería yo que sería bueno ok perfecto si hay que coger lo primero de esta forma no va a matarnos aquí 55 50 lo bajamos terminamos en 120 y en 165 la verdad guerreros esto solamente es números pero si les recomiendo que piensen bien antes de jugar aquí me está diciendo que hay un más 4 y más 4 vendría siendo que como 44 podría cogerlo sí ok es más solamente es el más o sea no no me va a dejar 47 32 si solamente es más pensé que se multiplicaban de igual manera estuvo bastante fácil está no hay ningún problema terminamos sin ningún problema pero es importante contar bueno ya sabemos que es más que no es algo que tiene más 4 más 3 más 16 más 9 más 9 perfecto entonces aquí tendríamos que contar que Serían 15 aquí lo estamos completando 15 le estamos dando perfecto se quedaría en 33 entonces para 33 ya yo tendría que saltar para los que están acá arriba porque es que no me va a dar los números completando con ese 85 que hay abajo y con ese 100 que hay más a ok entonces de esta forma completaríamos ya superaríamos los 171 los 180 185 guau la verdad ahí está completamos con 301 esto está muy bueno guerreros la verdad está pero muy pero muy bueno completamos la victoria y llegamos al cuarto nivel de esta bueno cuarto nivel ok entonces tenemos que 13 15 no le gana pero si le gana a 5 pero no le gana al 55 entonces tendremos que ir al de la mitad 18 33 más 5 38 y ahora sí guerreros cumpliríamos esta que es 53 63 73 y ahora sí estaríamos cumpliendo pues el resto de pues de habilidad ok listo ahora el último es 400 entonces tengo 143 tendría que ir básicamente tendría que ir al de la mitad 193 obviamente al de abajo pues no hay opción porque llegar a 400 es bastante difícil pero completamos este con 993 la verdad estamos súper pero súper sobrados y ahora sí llegamos a la última que es la piedra del alma a bueno no es oro ok ok el más alto es 58 perfecto entonces 7 21 21 21 entonces aquí vendría siendo 11 correcto y aquí enseguida vamos a saltar aquí a 21 61 y ya de aquí para acá puedo coger cualquiera de los tres no hay ningún problema porque pues las matemáticas dan sin ningún problema ahora tenemos uno de mil o sea mil es muchísimo pero a ver 161 y serían 197 más 33 pareciese pareciese pero me suena más aquí si me suena más aquí de esta forma voy sobradito ahora sí voy para acá abajo terminamos con estos 232 terminamos en 742 terminamos en 742 y ahora sí vamos subiendo poco a poco esta torre terminamos con mil 301 y obviamente vamos a matar a este sin ningún problema ok la verdad terminamos con una victoria de 1500 oro tratando muy poco oro la verdad muy pero muy poco oro pero recuerden que esto cada vez se va a poner más difícil ok y aquí tenemos algo diferente que es que tiene en vez de más tiene menos ok no me va a quitar 11 ok 21 aquí completaríamos y aquí lo que tendríamos que mirar guerreros es que tanto te resta y que tanto te queda para que no nos vaya a matar ok listo completamos le damos comenzar ahora aquí dice que me quita 7 pero mejor yo me voy para acá arriba 28 menos 7 21 menos 4 vendría siendo con el de aquí listo 47 pues bueno y aquí ya no me van a matar pero de ahí es lo que tenemos que estar pendiente guerreros es matar y esperar que no nos maten porque este menos así sea un punto yo sé que nos va a matar hasta el momento vamos invictos porque estamos en el modo facilito pero yo creo que más adelante se nos va a complicar ok tenemos 17 17 32 menos 6 20 que 26 voy a ir mejor para este ay perdón me equivoqué no conté otra vez otra vez sería 17 menos ese 26 ahora sí iría para aquí 4 42 sí ok sí tenemos que contar full aquellos de pronto que no son tan ágiles en las matemáticas o de pronto pueden tomarse su tiempo les recomiendo que tengan una calculadora al lado si quieren pero aquellos que si tengan un poco de pues de rapidez numérica pueden hacerlo bastante rápido ok entonces aquí tenemos solamente tenemos un menos 40 que yo me imagino que ese es para el final final pues obviamente necesitamos completar todo porque que nos quiten esos 40 va a ser demasiadísimo 21 21 entonces 14 33 yo voy para acá 35 68 completamos otra torre más la completamos bueno la verdad ahora sí se va sintiendo un poco más la dificultad bueno aquí nos están dando recompensas diferentes nos dieron una runa y nos dieron un poder de experiencia eso ayuda bastantico nos van a dar todavía no nos han dado tenemos 19 entonces si tenemos 19 quiere decir que aquí sería 7 12 11 23 22 quedamos con 45 75 70 70 no 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 eh serían 70 82 82 82 162 bueno pero es que aquí si me quitan 36 uy no pero es que esta full difícil si si listo perfecto aquí no no llegamos a eso ay si 110 no había contado que yo había contado 100 yo había contado 100 pero listo entonces ya tenemos ok no conté no conté disculpen no conté ahora sí voy a contar ahora sí voy a contar era aquí era aquí era aquí pensando que ya tenía pues solucionado todas pero no ya tenemos aquí ahora sí tenemos 45 tenemos 162 yo creería que de una si 132 189 15 listo aquí ya pues estaría con ufff ufff pero la verdad ahora sí tenemos que sumar bien no nos compliquemos tenemos menos 7 la primera sí o sí tiene que ser esta de 1 listo ahora te quitan 15 te da 15 y te quitan 30 entonces creería yo que para sumar un poco para quedar en 162 147 147 no pero es que no 124 porque aquí ya quedan 110 110 listo bueno ya 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 aquí viene un poco la complejidad del juego y esto es lo que me comienza a emocionar a mí en el juego porque pues ya nos va dando un nivel de dificultad un poco mayor ok entonces sí o sí nos tiene que dar aquí sí o sí porque si yo sumo 15 serían 60 30 no da entonces sí o sí tendría que ser el de aquí vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver claro claro perfecto era así o sea teníamos que sumar ojo con esto porque la verdad sí está bastante interesante en esta torre no fue el tratar de acumular poder que eso es lo que yo estaba haciendo tratando de acumular todo el poder posible no fue así ya esta fue un poco diferente ok aquí tenemos más y menos la verdad está bastante interesante el juego vamos a terminar esta torre y la finalizamos ok entonces esta vendría siendo aquí perfecto sumamos con 20 55 este más menos 40 66 siempre la primera torre va a ser facilísimo ok perfecto 1500 de oro la verdad recompensa está bien basurita pero ahí la tenemos 21 entonces menos 6 serían 15 ya por ese lado no va entonces aquí serían 25 8 17 15 32 ahora sí voy para acá que ahora sí no me va a afectar tanto que me quiten ok ahora completamos la segunda torre pero mire que la última del piso sí nos costó bastante vamos para el tercer nivel ok tenemos más 5 más 5 menos 25 menos 5 y tenemos 22 ok ok entonces 27 no da menos 5 si podría dar aquí vamos a ver al perdón el 20 ok sí 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 no había contado 20 entonces vendría siendo de rápidamente el de aquí ok entonces ahora sí es que estaba había contado en mi mente pero no lo había visto ok entonces tenemos 42 37 la bomba la dejaría de último porque pues obviamente si nos colocamos en ese más 25 nos va a ser papillita de una o mira no necesitamos completarla enseguida nos las valió perfecto entonces ya estamos en el penúltimo penúltimo tenemos 23 tenemos más 10 pero no nos da por el 50 tenemos tampoco nos dan el segundo nivel en el 5 tampoco nos da así que wow pero es que más 10 ah ok no pero no no lo mataría ok aquí es menos 5 pero te dan un más no lo había pillado de esa forma ahora sí ahora sí me puedo ir para acá y mato a este ahora sí 53 me puedo ir para este más cojo mato 103 128 y de esta forma ahora sí lo completamos y no nos va a afectar tanto ok ahora terminamos con el último nivel perfecto terminamos con el último nivel y vamos a recibir una piedra del alma de yu ok entonces recibimos una piedra del alma de yu y ahora tenemos 24 29 vendría siendo aquí sí o sí vendría siendo aquí no hay otra forma 69 si ya ya sé cuál vendría siendo el mecanismo porque de igual manera nos va a quitar esos 55 ok terminamos en 59 con 59 nos vamos uy peligroso con 150 sería 309 209 409 ok perfecto siempre nos pone a dudar un poco guerreros si lo completaríamos porque de igual manera tienen que sumar sí o sí tienen que sumar bueno guerreros completamos esta torre ya para las próximas las estaré jugando pues yo solo para ir probando poco a poco el juego que la verdad sí me parece bastante interesante así que bueno guerreros eso ha sido todo por el día de hoy espero que les haya gustado el vídeo recuerden suscribirse al canal dejen su like compartan y comenten el contenido para que más personas nos puedan ver así que guerreros nos vemos y hoy No matter what you do, I'll still be there for you.